Nosotros no podemos permitir que sigan utilizando los recursos del Estado para campaña política y se esté jugando con la salud de los bolivianos y bolivianas. ¿Dónde están los respiradores? ¿En qué se quedó los casos de los respiradores? La Comisión Mixta de Investigación no dejan hacer su trabajo como corresponde y nos cierran la puerta. El tema jurídico no nos da respuesta a las peticiones de informe orales que estamos haciendo y es por eso que vamos a tener que acudir a instancias internacionales por vulneración de derechos a la información. Gracias por ver el video.